¿Cuál es la misión de nuestro departamento? Estamos hablando de cuál es la misión de nuestro departamento y cuáles son esos principios misionales que nos mueven. Decíamos, uno de ellos tiene que ver con la formación de excelencia y la cualificación docente en esos diferentes niveles. También tenemos la pertinencia y rigurosidad de la investigación, que es otro eje muy relevante que tenemos nosotros como departamento de biología. Y también la proyección social, que obedece a toda la socialización de lo que el departamento produce, tanto en todo el ejercicio académico como de la investigación en sí, en los diferentes escenarios a nivel nacional, regional y internacional. Dentro de esa visión, también es importante recordar que toda la visión que se proyecta de nuestro departamento de biología tiene que ver con la consolidación o configuración de lo que sería una escuela de estudios avanzados en enseñanza de la biología. En ese orden de ideas, también es importante que toda esta propuesta obedece a toda la línea de investigación, todos los procesos que se han venido articulando en el transcurso de la historia de nuestro departamento y de nuestra comunidad educativa. Aquí, entonces, recordemos, en cuanto a la formación, la investigación y la proyección social, se constituyen en esos ejes misionales, sobre los cuales, también empiezo por acá, para señalar que sobre ellos está soportada la propuesta de la dirección del departamento. Entonces, en cuanto a la formación, hablamos de la importancia de dar prioridad a la apertura de programas de formación docente en los niveles de pregrado y posgrado. Esto es muy importante, dado que ese es, digamos, un rol básico, fundamental, que tenemos nosotros como departamento de biología. El otro, en términos de investigación, es seguir en los procesos de consolidación de las líneas y grupos de investigación, dado que, pues, digamos que el contexto contemporáneo también nos está señalando una mirada bien interesante de lo que deben ser esos objetos de investigación, de lo que debe ser, pues, como todo ese, digamos, es esa mirada de los aportes que va a generar la universidad en relación y el departamento a la realidad educativa del país. Y el otro tiene que ver con la proyección social. Entonces, cuando estamos hablando de este ejercicio de proyección social, también estamos aquí incorporando todos los procesos de comunicación, divulgación, que puede generar el departamento, pero también la posibilidad de que tanto maestros como estudiantes puedan participar en otros escenarios a través de diferentes procesos de proyección nacional e internacional. En este, digamos, teniendo en cuenta estos elementos, también es importante indicar que nosotros, digamos, como departamento, también estamos articulados a todo un sistema de relaciones. Uno de ellos tiene que ver con la facultad. Importante indicar que nuestra Facultad de Ciencia y Tecnología cuenta con un decreto, el 3153 del 23 de diciembre de 1968, donde se empieza a dar toda una reestructuración de lo que ha sido la facultad y también el departamento como tal. En este periodo, en finales de la década de los 60, se configura el departamento de Biología como todo un acontecimiento muy importante de lo que empieza a ser la enseñanza de la biología para el país. Y en 1980, ya digamos, nuevamente se hace una reestructuración de lo que va a ser esta Facultad de Ciencia y Tecnología, donde estos departamentos, y en particular el nuestro, entra a formar parte de la facultad. Quiere decir que hay unos diálogos muy importantes, o sea, que esta unidad académica, el departamento como tal, está articulado a esta facultad y que efectivamente también es importante generar esos diálogos con la facultad, no únicamente el departamento en su unidad, sino en todo lo que tiene que ver con toda esa instancia de relaciones. La otra está asociada pues con la misma Universidad Pedagógica Nacional, recordemos pues que la universidad, dentro de lo que es su proyecto institucional, señala la importancia de ser la educadora de educadores. Históricamente, la universidad ha funcionado como tal, ha planteado la necesidad de formar maestros de excelencia y dignidad para el país. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto ha sido un proceso de ensamblaje, si lo han visto. Bien. Está como bajito, pero bueno. Sí, un poquito. Bien. Entonces, decíamos la importancia también de pensarnos no solamente como un departamento aislado, sino todo lo contrario, con un departamento que empieza a generar unas miradas distintas de lo que es también este departamento en relación a la facultad, de cómo también entra a aportar y a participar en esos procesos de articulación y sobre todo en estos momentos que estamos hablando de periodos de transformación para la misma universidad. En la universidad como tal, entonces señalábamos la necesidad de seguir fortaleciendo y forjando el camino de lo que ha sido nuestra formación de profesores de biología. Y digamos que a su vez la universidad pues está de alguna manera articulada y también un poco regulada por lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación Nacional y todas sus políticas, en especial algo que nos atañe y que está atravesando la vida no solamente de la universidad, sino también de nuestro departamento y programa. Y tiene que ver pues con las reformas que se están planteando en términos del Decreto 2450 del 2015, en el cual se entra a regular todo lo correspondiente a las condiciones de calidad para el otorgamiento de la renovación del registro calificado. Y de igual manera también se expide la resolución 2041 del 3 de febrero de 2016. Esto digamos es materia de discusión tanto para la universidad como para la facultad y el departamento de biología, dado que allí también va a significar una mirada de lo que es la licenciatura, este proyecto curricular del cual pues ustedes han venido participando y donde también empieza a generar unas miradas distintas de lo que va a ser esos procesos, en especial cuando estamos hablando del énfasis que se le ha puesto a la necesidad de ampliar los procesos de creditaje en torno a la práctica pedagógica como tal, pero que aquí ya veníamos trabajando en ese ejercicio sin que se tuviera pues esta resolución. Bien. Ah bueno, otro elemento importante. Antes de que se me escape, estamos anclados en un país y estamos pensando un departamento para un país como es el nuestro, Colombia, con unas realidades bastante complejas en torno a todo lo que tiene que ver con la biodiversidad que nos representa, la diversidad cultural y las realidades ambientales que tenemos en un país pues que se está moviendo hacia un periodo del posacuerdo y que también digamos que eso lleva a pensar dentro del proyecto pues digamos del plan de desarrollo institucional, lo atinente a que esta universidad está comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. Entonces también en esa dinámica nos estamos instalando y señalando pues que es muy importante la relación que allí se empieza a configurar. Dentro de esto que estaba mencionando, el proyecto curricular en estos momentos digamos que es importante recordar que fue el primer programa pues pionero en recibir la acreditación de alta calidad, cuando esto aún era un ejercicio voluntario, pero que ahora se volvió una exigencia. Entonces el programa nuestro ha tenido la posibilidad de contar con este registro, no solamente el registro calificado, sino también la acreditación de alta calidad. Aquí hay unas fechas en las cuales pues también eso tiene una periodicidad y se otorga por un tiempo determinado, tanto por la oficina del CNA como del Ministerio. Entonces tenemos dos momentos, el registro calificado que tiene fecha de vencimiento el 28 de noviembre del 2019 y por otro lado tenemos la acreditación de alta calidad que vence el 18 de abril del 2018. Entonces ya estamos en el 2017 y por eso en días pasados se estaba, no solamente en días pasados sino hemos venido trabajando en ese sentido en todo el proceso de autoevaluación para cualificar y propender por unos procesos, pues digamos más consolidados dentro del departamento. Esos escenarios son muy importantes para advertir algo muy importante y es que todo este trabajo que se ha venido adelantando por parte del Departamento de Biología requiere justamente el compromiso y la participación activa de todos los miembros. Entonces pues si ustedes se dan cuenta el día de hoy no solamente estamos contando con estudiantes, no solamente con profesores sino también con nuestros administrativos que forman parte digamos de esa comunidad tan importante que es el departamento y que gracias a ellos es que también puede este departamento funcionar y pues desarrollar todas sus actividades. En ese caso pues estamos hablando también de nuestros colegas de laboratorios, de los laboratorios bioclínicos, del laboratorio del departamento, estamos contando con nuestras secretarias, ¿cierto? Que también gracias a ellas pues digamos se dinamizan muchos de los procesos, también de corte administrativo y académico y pues también muy importante la participación de nuestros estudiantes en todo el ejercicio digamos de lo que es el departamento como tal, de participar en todos los procesos que hemos venido hablando de la autoevaluación porque gracias a eso es que podemos seguir mejorando nuestros procesos y digamos toda la propuesta del departamento. Desde ahí entonces esta propuesta también invita a la participación de cada uno de los estamentos incluidos, incluidos los egresados, para que conjuntamente aportemos justamente en esos procesos misionales. Entonces lo he planteado así mismo en los ejes de misionales, entonces el primero de ellos tiene que ver con el eje de formación a nivel de pregrado, tenemos que es muy importante por estos días, se tiene que hacer la entrega del documento de renovación de registro calificado y también, no, primero el de acreditación de alta calidad y posteriormente también se hará entrega de un documento para la renovación del registro calificado. Los dos procesos a la luz del nuevo decreto son muy importantes y efectivamente la idea es que conjuntamente todos podamos trabajar, de hecho pues ya hay un equipo que viene liderando el proceso, el equipo de autoevaluación con el acompañamiento y la participación de los maestros y también estudiantes. Eso también nos indica la necesidad de seguir dinamizando desde los diferentes estamentos los aportes para el plan de mejoramiento, que este plan de mejoramiento acompaña justamente todo el proceso de renovación de alta calidad, la acreditación. Bien, en este sentido les decía que a la luz de, no sé si se puede subir un poquito más esto, bueno, entonces la idea también tiene que ver con la actualización del proyecto curricular de licenciatura en biología, también con esto pues ya se ha venido trabajando desde también el equipo con Norma Constanza, se ha venido trabajando en la necesidad y todos los maestros y participantes en relación a la actualización, como les decía, que ahora a la luz del nuevo decreto se nos exige visibilizar 50 créditos como mínimo para el desarrollo de la práctica pedagógica de nuestros estudiantes. Eso entre otros tantos elementos. Otro tiene que ver con el orden de la segunda lengua, que no solamente tiene que ver con nuestro departamento, sino también las decisiones que se están tomando a nivel de facultad y de la universidad. El otro elemento es la explorar posibles alternativas sobre un proceso de doble titulación. Recordemos que también dentro del plan de desarrollo institucional se está pensando en la posibilidad de no solamente empezar a mirar una única titulación, sino explorar la necesidad de ver cómo nos articulamos para generar estos procesos de doble titulación de nuestros estudiantes. Entonces, esto también entrará a ser parte, digamos, de las discusiones y del trabajo a explorar, pues tanto del departamento, de la facultad y de la universidad. En términos del eje de formación a nivel de posgrado, como mencionábamos al inicio de la presentación, también se hablaba de la importancia de crear nuevos programas y en este momento también el departamento viene trabajando en un programa de posgrado, la maestría como tal, que se ha titulado Estudios Contemporáneos en Enseñanza de la Biología. Entonces, existe el documento ya sobre esto, digamos, se ha avanzado en términos de la configuración de esta propuesta y la idea es poder adelantar en este periodo de tiempo con el trabajo conjunto de los equipos de profesores el proceso atinente a la solicitud de registro calificado para la maestría, que ese es como uno de los puntos de partida para, pues, lograr, digamos, avanzar en este proceso. Y también, digamos, articulado a la maestría, ustedes saben que uno de los ejes fundamentales tiene que ver la investigación, que es algo también que se nos reconoce por parte del departamento en términos de la organización, la diversidad de grupos, de líneas, que acompañan y enriquecen, digamos, esa experiencia y, por tanto, es muy necesario en esos procesos de configuración de la maestría. Entonces, este sería otro escenario muy importante para el departamento como tal. También es importante considerar las posibles articulaciones que, una vez, digamos, se tramite todo este proceso, se consolide el documento, se entregue y se hagan los trámites respectivos, también empezar a mirar y explorar todo lo que en su momento se planteó desde el CIFA, del sistema de formación avanzada para la universidad, y es ver qué posibilidades de articulación se podrían dar entre el pregrado y posgrado. Es decir, que se estudien posibles articulaciones que posibiliten a estudiantes de últimos semestres del proyecto curricular poder vincularse, adelantar créditos en el espacio de la maestría. Pero esto, pues, va a ser materia, digamos, de estudio, de revisión y, pues, de posibilitar, dado que, efectivamente, aquí dentro del departamento, y, perdón, dentro de la universidad, se ha planteado esa posibilidad. Entonces, también es ir avanzando en esa perspectiva y ver estas posibilidades. En cuanto al siguiente eje, que es el eje de formación en investigación, aquí, como he mencionado, el departamento, pues, cuenta con unas líneas y unos grupos que, de hecho, se han venido reconfigurando algunos de ellos, también por las problemáticas de interés que han suscitado, digamos, unas nuevas alianzas, nuevos encuentros y nuevas miradas entre los grupos de trabajo y que también esto, digamos, hace parte de la dinámica de la propia investigación. De hecho, ya ahorita para mitad de año nuevamente viene el proceso con conciencias para presentación de los grupos, la categorización y, bueno, todo el tema del registro, que también es muy importante, digamos, atender a estos requerimientos. Dentro de este eje, importantísimo continuar fortaleciendo el apoyo de los semilleros de investigación del departamento de biología, pues, ya se han venido articulando algunos de estos semilleros. La idea es seguirlos fortaleciendo y, pues, enriqueciendo y ampliando, porque, como decíamos, algo fundamental del maestro de biología es que el maestro es un productor de saber que puede investigar, aportar y configurar nuevas formas de enseñanza frente a las nuevas realidades del país. Entonces, frente a esta, digamos, mirada, es necesario también fundamentar no solamente lo que viene haciendo el departamento de biología semestre tras semestre, que aquí, pues, más de uno de ustedes sabe, en cada uno de los ejes curriculares desarrollan unos proyectos que hacen parte de esa investigación formativa, sino también cómo desde los semilleros se puede fomentar esa participación frente a unos temas de interés que movilicen esos procesos de investigación. Con el acompañamiento también del centro de investigaciones de la universidad. Asimismo, tenemos la investigación formativa, como ya mencionaba, de los procesos académicos que se adelantan a lo largo del proyecto curricular, no solamente en su ciclo de fundamentación, sino en el ciclo de profundización con el proyecto de la práctica pedagógica y con los trabajos de grado, entre otros proyectos que se adelantan. Y otro elemento también importante de lo que ha sido ese soporte de la investigación son las colecciones biológicas, que estas, pues, digamos, han sido un trabajo muy juicioso que han adelantado un grupo de maestros aquí, pues, a lo largo de la, digamos, de la historia del departamento y que también se constituyen en referentes importantes no solamente en términos del orden de lo educativo, sino también en términos del orden de la investigación. Entonces, la idea es que también de esto se siga promoviendo esos proyectos a nivel de facultad que puedan aportar y seguir apoyando en horas, pues, también, y en los procesos a los profesores que tienen horas de dedicación para esto, al igual que alentar, pues, proyectos con la universidad en términos de lograr, pues, configurar y seguir avanzando en este trabajo de las colecciones y también, digamos, que se abrió un marco también dentro de lo que es los planes del plan de desarrollo institucional para que desde allí también los profesores y grupos de estudiantes, pues, pueden articular también con semilleros, participen con planes, proyectos en torno a estos temas. Entonces, la idea es, dentro de lo posible, qué puede participar y de qué manera puede participar el departamento desde las diferentes instancias. Entonces, ahí hay un campo muy interesante de trabajo y, pues, hablando con la profesora Norma Constanza, recordaba que ya, digamos, el ejercicio de lo que fue el registro de las colecciones biológicas se hizo ante el Instituto Humboldt y, digamos, que ya lo que vendría después es todo el proceso de trámite para colecta. ¿Listo? En cuanto al eje de proyección social, que es el tercer eje, este, pues, es un espacio también muy importante y consideramos relevante para toda la comunidad y es en relación a la necesidad de seguir fortaleciendo la articulación con la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, que es la ORI, donde, digamos, se pueda tener, digamos, fácil acceso al conocimiento de lo que son las pasantías, los intercambios con otras universidades extranjeras, pues, digamos que ya el departamento ha venido trabajando en eso, ya hemos contado con estudiantes que han podido tener la posibilidad de asistir a pasantías en Brasil, en Argentina, en Chile y, pues, próximamente también en México, dentro de otros escenarios posibles. Entonces, la idea es cómo también posibilitamos eso. Y a nivel nacional, también se han dado estos procesos de movilización frente a otras universidades. De hecho, por estos días, en el marco de la reunión de cinco universidades públicas a nivel de Bogotá y de Colombia, se están generando alianzas para que se faciliten estos procesos de movilidad de estudiantes, no solamente de aquí para allá, sino de allá para acá, o sea, que puedan circular por los diferentes programas y propuestas. La idea es que esto empiece a ser materia de articulación. También en este sentido, ah, bueno, hoy la profesora Lola también iba a asistir, pero lastimosamente por un tema de salud no nos puede acompañar, que ella también es, digamos, parte de nuestro departamento y en este momento está cumpliendo con la dirección de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales. De igual manera, aquí pues vemos la necesidad de consolidar los espacios de reflexión y participación de la vida universitaria en torno a lo que tiene que ver con la defensa de la educación pública. Ustedes saben que es muy importante que se sigan generando estos espacios de educación para pues muchos de la, pues un grueso grupo de la población colombiana, también participar en los debates en relación a la formación de maestros y maestras y esto tiene que ver también con todo el tema de reforma que ahorita está dándose, produciéndose en la universidad. Asimismo, fortalecer los espacios de socialización y discusión de los diferentes desarrollos de grupos, líneas y proyectos de investigación adscritos al departamento. Ya, digamos, dentro de ciertos espacios de los seminarios de investigación se viene participando del conocimiento de los grupos, socializando lo que hacen los grupos, pero la idea es seguir fomentando, digamos, esos diálogos entre las diferentes líneas y grupos con toda la comunidad. Fortalecer también y continuar fortaleciendo la revista Biografía, escrito sobre la biología y su enseñanza. Digamos que este ha sido un trabajo pues bastante fuerte que ha tenido el departamento frente a la necesidad de seguir enriqueciendo el campo de la enseñanza de la biología y digamos que ahí hay una apuesta muy importante donde también en esta revista han participado tanto estudiantes como egresados como profesores y personas de otras latitudes enriqueciendo, digamos, toda la discusión en torno a la enseñanza de la biología y que pues ustedes también están llamados a participar en esos procesos de elaboración de escritos a partir de las reflexiones propias de los ejercicios de investigación y de la práctica como tal que venimos adelantando aquí en el departamento de biología. También pues otro de los compromisos, ustedes saben que el departamento también ha participado en la organización de lo que son los encuentros y experiencias en enseñanza de la biología. Estos eventos pues se producen en el orden de lo nacional, aunque también contamos con participantes internacionales y se hace cada dos años este evento, la idea es continuar con estos, digamos, escenarios y espacios de diálogo y de intercambio y de socialización, donde digamos tenemos el noveno y décimo encuentro que se exploraría para este año, este año, y el siguiente en dos años. Por otro lado, pues también está visibilizar los procesos académicos de investigación del departamento de biología a través de otros nuevos escenarios que se nos abren. Bueno, hay uno que ya lo teníamos, que es la página del departamento que pues efectivamente sí requiere de un proceso de actualización, dado que como mencionaba al inicio, pues hay grupos que han modificado sus nombres, que se han articulado con otros y que pues también digamos es una forma de visibilizar procesos. Y por otro lado, digamos que la nóvena tiene que ver con la emisora de la universidad, no sé si ya todos tienen conocimiento de esa emisora. Y en esta emisora también se han considerado o contemplado unas franjas para la facultad y también para el departamento de biología. Entonces son diferentes espacios y escenarios que están apostándole a esos procesos de proyección. Asimismo, pues la intención desde la dirección, desde el ejercicio del departamento de biología, es también apoyar los, digamos, todo lo que tiene que ver con el plan de desarrollo institucional, en especial el eje 4. El eje 4 recordemos que fue producto de la participación que hizo pues la facultad y en particular el departamento de biología, en torno a la necesidad de pensar la universidad desde una mirada ambientalmente sustentable. Entonces, no solamente está este departamento, sino como les decía la facultad, ha insistido en la necesidad de trabajar y movilizar estos procesos y desde allí, pues digamos, en la actualidad se presentaron dos proyectos de inversión de los cuales, pues uno de ellos tiene que ver con fortalecimiento de redes y el otro también tiene que ver con todo el tema del conocimiento ambiental y currículum. Entonces, estos van a ser proyectos que se están desarrollando a nivel de la facultad, pero que también es importante pensarlos, reflexionarlos y asumirlos también dentro del marco del departamento de biología. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. 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 Bueno, una vez el presentar coloramá-máñez, el mejor que es que tú le sabes, incrementaciones, etcétera. ¿Quién es su nombre? ¿Hay inquietud? ¿Hay cosas según el dinero? ¿Cómo no aportar la propuesta? Bueno, muy buenos días. Hola, buenas tardes. Yo tengo algo que la profesora Rocio tocó en su presentación, pero de pronto sería importante que lo desarrollara más. Ella decía en su presentación que estamos en la universidad en un momento de cambio, de reforma, ¿cierto? Y probablemente hacía alusión a que estábamos descubriendo un nuevo estatuto académico y también dentro del plan de desarrollo institucional se plantea la reforma del estatuto general. Que no se ha iniciado la discusión profundamente. Hemos avanzado más en el tratamiento académico y en el estatuto académico que en el estatuto general. Entonces, la primera pregunta es que, bueno, allí, dentro del estatuto general, pues sabemos que nuestra universidad tiene una estructura organizada por facultades y departamentos que ya está, como bien señalaba Rocio, de la década del 80. Es como el decreto del 80, que se crearon las facultades que actualmente tenemos. Entonces, digamos, será que esa, la pregunta es, ¿esa estructura actual que tenemos en la universidad, facultades y departamentos antisericulares que tenemos? Hemos crecido en los últimos años, prácticamente hemos replicado a la población. En la década del momento teníamos cerca de 5.000 y 4.000 estudiantes, hoy tenemos cerca de 10.000, ¿sí? Entonces, estamos ante unas necesidades, un mundo distinto. Entonces, la pregunta es, ¿esa reforma? ¿Cómo sería? ¿Con qué elementos? Allí... Entonces, la pregunta es, ¿qué elementos de la dirección de propuestas que iniciarías podían lanzar esa reforma a nivel ideal? O sea, es como una primera pregunta, y la reforma que es el del estatuto académico. Y lo segundo, ya para terminar, es precisamente, pues, desarrollar un poco más la idea de articulación entre la facultad, como podemos solicitar el departamento, fortalecernos en la investigación, en la docencia, en la docencia, en la docencia, y además, con que nos podríamos ir allí a poder trabajar. Gracias. Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas, y no contestarán. En relación con el programa de formación de pregado, no vi lo que tenía que ver con la nueva iniciatura de la facultad, en este sentido, pues, con cuál sea la participación del Departamento de Biología, que es la nueva iniciatura en la educación, perdón, sin eventuales representantes. Es que también tiene que ver con, pues, una parte de la facultad, de la orientación, de lo que nos llama también, algo de relación. Gracias. Gracias. Pues, la pregunta va a pasar en el sentido del profeta, y es, más allá de presentar la solicitud para la maestría que tenemos contemplada, ¿qué acciones concretas tienes y en qué te podemos ayudar, el testamento de las instituciones profesores a llevar esas acciones para que se haga realidad en este periodo lo que hagan a la maestría? ¿Alguien más? ¿Alguien va a pasar? Pero eso no está haciendo para allá. No, pues, si querías que hable, o sea, lo correspondiente a la obra de formación, o sea, cómo estaría en cambiar, o sea, situación de ideología, o sea, aspecto, viene a ser la expresión. Es como, si se puede hacer un compasco preso, o para saber más. ¿Alguien más? La última. ¿El daño? Bueno, buenos días. Pues, eventualmente, la propia ciudad de la República, se tiene el cargo de la discusión, se tiene la capacidad de la institucional. Pues, a ver, vamos a ver, las tres cosas, y desde allá, yo no diferencié muy bien cuáles serían las funciones, pero lo primero sería, si hay alguna forma de concretar, o si hay alguna idea de esos espacios que pueden ser de socialización y debate, entre, por lo menos, la ciudad de Colombia, la ciudad de Colombia, departamento, estudiantes como tal, porque lo que ha iniciado, es decir, la profesión de la norma, es muy cierto, la participación estudiantil está muy disminuida, más allá de la encuesta con celador en una oficina de cómputo, creo que debemos trascender de eso, y digamos que desde la dirección de ese espacio, como sería un poco más concreto, o si tendría que ver un poco con las penales y organizaciones. Yo creo que desde el propio Patro, si es de los estudiantes, podemos colaborar en algo en ese sentido. Lo segundo es, que me parece importante, yo sé que en todas las bases donde está la comisión ante el departamento, algo que siempre está en términos, pero que debería ser un poco más explícito, que es la postura de la formación política de la estudiante, y después como le he quedado hasta el departamento, con una postura frente a algo, frente a la profesionalización docente, frente a la sistemología de como tal el docente, y lo tercero sería como, si de pronto, porque mencionaba la comunidad en general, pero no sé cómo esté la relación del departamento con los egresados, y tengo entendido que hace poco se había una oficina de egresados, de pronto tirar cables ahí, porque no sé si se habían egresados, pero sería importante de pronto en esa propuesta, incluir algo nuevamente en la elección del departamento, con la oficina de egresados, que se nos volvó la semana pasada, o el que pasa, de pronto para empezar a, bueno, colectivizar lo que se está tratando de hacer. Era como eso. Bueno, primero, pues, agradecerle sus preguntas, porque efectivamente, eso permite, digamos, ir decantando parte de lo que son las propuestas, en este momento, pues, es el plano de la propuesta, teniendo en cuenta, digamos, los procesos que ha venido adelantando la universidad y el departamento, y la idea es seguir echando a andar como todas esas apuestas que se han planteado desde lo que ha sido esa misión y visión del departamento. Entonces, como señalaba al inicio, nosotros no estamos como una unidad independiente, sino estamos articulados a unos procesos de la universidad. En eso, pues, el profesor Leonardo, decano de la facultad, nos decía, bueno, ahí, ¿cómo nos estamos pensando en términos de la reforma? Quiero decirles, pues, que como departamento siempre hemos participado en los procesos en términos políticos y éticos de lo que ha sido el ejercicio de pensarnos en el marco de la universidad y en ese orden de ideas, pues, también vale la pena señalar que, digamos, de aquí del departamento salió una postura que tiene que ver con la idea de pensar que el licenciado en biología, en este caso, pues, también va a ser parte nosotros lo consideramos como profesional de la educación. Digamos que ese es un primer punto que vale la pena tener en cuenta a propósito de las discusiones que se están dando en torno a todo el tema de la reforma académica, ¿cierto? Donde, pues, se están planteando diferentes posturas desde las diferentes facultades y para nosotros es muy importante señalar que el maestro y en este caso licenciado en biología, pues, es un profesional de la educación, no es menos, sino todo lo contrario, es una persona que aporta, que contribuye, que no es un ejecutor, sino sencillamente es una persona que produce un saber, que aporta, que tiene una reflexión crítica y propositiva ante, digamos, las realidades educativas del país. Y en ese marco, pues, vale la pena señalar que aquí es importante seguir discutiendo porque efectivamente tenemos un plazo más o menos hacia mediados de junio, donde también el departamento, pues, en lo que tiene que ver con su comunidad, también es necesario que entre a participar de estos procesos, ya lo veníamos hablando, ahorita, pues, digamos, estamos en un asunto urgente, muy importante, por cierto, que es la renovación de acreditación de alta calidad, pero que también de antemano estamos pensando la importancia que representa esa nueva reglamentación académica y donde, pues, también necesariamente debemos participar todos, dado que, pues, eso es lo que nos va, digamos, a generar un norte dentro de los próximos años. Como veíamos, pues, la universidad no solamente en sus muros, sino en su configuración ha venido generando procesos de transformación, este es uno, este es un momento donde también es necesario sentarnos a reflexionar al respecto y aportar en esa consolidación de lo que es la universidad frente a la nación y en ese proyecto político educativo que también tenemos como universidad. entonces, desde el departamento sí es necesario entrar a participar de estos procesos para todo lo que tiene que ver con esta nueva reglamentación, definitivamente no solamente es la postura de un director sino de todo un colectivo, desde el inicio lo planteaba, en términos de la necesidad de que es como comunidad participemos, aportemos y visibilicemos lo que es nuestro departamento en relación a este nuevo escenario donde también se nos está llamando a ver pues cómo se está pensando la formación del maestro ante las nuevas demandas y exigencias de calidad por parte del ministerio o por parte de otras instituciones pero que también digamos que ese ha sido un compromiso propio independiente de esas injerencias de orden externo. Entonces, ese es como un escenario. El otro pues también con el tema de la reforma orgánica veíamos la necesidad de empezar a mirar pues eso fue un tema de discusión en algún momento y es en estos momentos hay aspectos que vienen funcionando pero que no están dentro de la estructura orgánica de la universidad. Ejemplo, el museo, ¿sí? El museo de historia natural y de igual manera pues tenemos el centro de pedagogía que pues para algunos es la sala de cómputo para otros es la sala de documentación para otros porque digamos que tampoco ha habido digamos una articulación de eso en el marco de la estructura orgánica a nivel del departamento pero también a nivel de la universidad. Entonces, estos nuevos escenarios nos están llamando también a ver cómo nosotros nos vamos a insertar y articular en esa nueva estructura orgánica y también ver la posibilidad de digamos mayor proyección de nuestro departamento en esa nueva reforma. Creo que ahí han habido investigaciones, trabajos muy juiciosos que vale la pena no se pierdan sino todo lo contrario, se fortalezcan a través no solamente del plan de desarrollo sino de lo que ha de ser esa reforma orgánica. En relación con vamos a ver si recuerdo todas en relación con lo que se mencionaba dentro del eje misional del departamento de biología en cuanto a las creaciones si ustedes se dan cuenta allí también se planteaba la importancia de generar nuevos programas tanto de pregrado y de posgrado entonces en estos momentos se viene digamos trabajando en lo que es la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. En esa licenciatura pues también han participado profesores y participan profesores del departamento de biología es una mirada más transversal dentro de lo que es la facultad y se seguirá justamente apoyando el ejercicio de esta licenciatura dado que pues también es una iniciativa como facultad de lo que es pensar este otro proceso de formación que digamos la facultad sería digamos la más llamada a aportar elementos desde una mirada más integradora a propósito de los objetos de la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental. Entonces el apoyo efectivamente va a continuar en términos de lograr participar en esos procesos y algo muy interesante y es que también eso nos permite generar unos diálogos entre la misma facultad tal vez a través de estas experiencias es que se ha logrado generar digamos más articulación porque también teníamos un problema en facultad y era que cada uno estaba como una república independiente química por un lado física por otro biología por otro entonces también eso ha posibilitado otras formas de articulación dentro de lo que es la facultad y pues desde allí vale la pena seguir visibilizando estos procesos. En relación al tema de la maestría entonces claro el apoyo es crucial de todos los grupos y de todas las líneas de investigación en términos como les decía uno de los aspectos aparte de tener consolidado un documento con unas apuestas políticas pedagógicas éticas y demás también está el hecho de que la investigación es un soporte vital para digamos favorecer estos procesos no solamente en el pensamiento de lo que es su diseño curricular sino también de lo que representa la viabilidad a largo plazo de esta maestría. Entonces la invitación está para los diferentes grupos y líneas en seguir participando pues algunos lo han hecho digamos de forma más directa otros sabemos que lo van a hacer en su debido momento pero la idea es tener en cuenta todos los grupos y todas las líneas que representan el departamento y que como decía ha sido una fortaleza que hemos tenido desde hace muchos años entonces digamos que la invitación ahorita en que está está el documento la idea es que estamos en un periodo de decisiones si esta maestría se va a dejar como educación a distancia en modalidad distancia estábamos en un momento discutiendo si la dejábamos virtual esto pensando un poco en los maestros del país o sea de aquellos que pues no necesariamente pueden desplazarse a la ciudad de Bogotá pero que pues digamos con estas posibilidades se podría pensar en esa digamos acceso a esa educación y a esa modalidad de formación entonces la intención estábamos en ese proceso de discusión que también vale la pena ya llevarla pues al escenario colectivo para que todos entremos a aportar y a participar de lo que es ya esas últimas definiciones pero también digamos en esta modalidad distancia que es lo que nos ha restringido una realidad y es que digamos llegamos al punto de los del diseño de los módulos todo ya está el tema es que hay un paso siguiente que ya obedece a un ejercicio de pues digamos de unos ingenieros de diseñadores gráficos y demás si lo vamos a dejar en la modalidad de distancia ahí estamos en el tema de las decisiones donde pues estamos esperando con el apoyo del otro proyecto que se está digamos en estos momentos agenciando y es el del CIDET que lo está lanzando un grupo de profesores de la facultad y también del departamento de tecnología entonces estaríamos viendo si por esa vía logramos pues también el apoyo como ustedes se dan cuenta ya en este momento pues estamos en unos procesos que requieren mayor articulación y que digamos ahí es de decisiones que ya debemos tomar como departamento ¿sí? en qué modalidad la vamos a dejar y efectivamente eso implica presentarla en esas condiciones para el registro solicitud de registro calificado y paso siguiente pues no solamente es eso sino pues es el acompañamiento de todos los grupos para el número de personas que quizás podamos recibir en esas cohortes ¿sí? entonces la idea es contar con todos los grupos todas las personas algo que tenemos en el departamento es que tenemos profesores con unas calidades y excelencias académicas que por eso pues digamos también nos han visibilizado y nos han dado la posibilidad de tener una acreditación de alta calidad entonces es contando con todos y efectivamente pues con todos los aportes que también aprendemos día a día de nuestros estudiantes que también ustedes nos enseñan constantemente ya digamos creo que en la última parte de la doble titulación que era por allá estamos como les decía digamos que se abrió esa compuerta en todo lo que se discutió dentro del plan de desarrollo institucional nosotros internamente pues también vemos y lo hemos discutido lo hemos tocado en algunas de las reuniones de profesores en términos de cómo posibilitar esto para digamos todo lo que se viene en los nuevos registros renovaciones de registro en explorar esas posibilidades y estábamos viendo pues que en principio se estaba pensando para la misma universidad y la diversidad de digamos de carreras que hay aquí todavía no pues digamos no estábamos dando el salto hacia afuera lo estábamos pensando más también era en el nivel de posgrado pero como les decía es un tema que tenemos que trabajar o sea en este momento porque digamos nuevamente o sea todo se teje colectivamente y también son decisiones que debemos tomar como departamento y comunidad académica en términos de lo que representaría esa doble titulación la intención es poder lograr que las personas que lleguen se inscriban y digamos establezcan estos convenios bien sea con otras facultades con otros programas pues logren tener esa doble titulación pero eso también implica pensar en términos de creditaje pensar en términos de tiempos porque pues tampoco la idea es que se alargue mucho más el tiempo de permanencia de los estudiantes sino que digamos tramite esa formación en un tiempo prudente pues que es el tiempo que se otorga para ello pero digamos que habían unas intenciones o unos intereses ejemplo de la facultad y del programa de artes visuales entonces ya digamos que por donde empezamos con los diálogos con los otros programas que posibilidades hay de articulación porque porque resulta que como les decía al inicio ustedes mismos estudiantes son los que han llevado a movilizar procesos también dentro del departamento y aquí ya se han empezado a presentar propuestas a nivel del trabajo de grado de articulaciones entre biología y arte si ustedes buscan y revisan pues en algunos de los referentes ya ahí se han empezado a presentar unas propuestas importantes entonces también digamos hablando con las personas de la facultad y del programa de artes visuales también se encuentran muy muy interesados en poder generar esas articulaciones con el programa de biología el tema es ya sentarnos a mirar esas posibilidades por eso lo dejaba en términos de explorar posibilidades para lograr esas dobles titulaciones que es como una primera parte que tenemos que concentrar con el con el consolidado de la comunidad nuestra del departamento como tal pero si empezar a visualizar eso hacerlo pues digamos posible dentro de los estudios que se hagan a ese respecto cuando estabas mencionando voy a empezar por la última lo de la lo de la posibilidad de generar esos espacios tenemos la posibilidad en lo que serían las plenarias cierto también sería las plenarias generales sería una posibilidad de generar esos interdiálogos no solamente de lo que acontece al interior del programa sino también de lo que está perfilando la universidad en estos proyectos transversales para poder digamos ver cómo son todos los procesos que se están agenciando y también cómo posibilitar digamos mayor participación de los estudiantes también de esos procesos que a veces digamos miren hay una inquietud y es la universidad tiene diferentes campos no son muy grandes pero casi siempre la mayoría de investigaciones se van para afuera y casi no se está pensando la misma universidad o sea por qué también no pensar en participar en esos proyectos que tiene la universidad y que también los estudiantes podrían entrar a participar entonces con sus trabajos de grado con sus experiencias de práctica bueno ahí miraríamos justamente en estos nuevos escenarios también se pensó digamos en el conjunto de un grupo de maestros en la importancia de abrir un espacio los días viernes una vez al mes los viernes para conversar sobre sobre la enseñanza de la biología también se pensó en esa opción para generar esos procesos de articulación y que interesante sería que a través de esos procesos también vinculemos egresados para conocer esos espacios esos escenarios donde ellos se han movilizado y también participar y digamos construir más tejido con los egresados porque para nadie es un secreto que en términos generales cuando la universidad estaba haciendo su proceso de acreditación de alta calidad un factor que resultó un poco bajo fue el de egresados pero no pasa únicamente con nuestra universidad pasa con otras instituciones en general entonces también nuestro departamento la idea es trabajar seguir trabajando con pues con articulado con la oficina de egresados que tú mismo mencionabas y también pues digamos los encuentros que de aquí digamos periódicamente o anualmente se realizan para digamos trabajar más de la mano con los egresados en estos escenarios y también a través de los de los encuentros de la proyección social que mencionábamos allí también contamos con un importante digamos número de egresados que entran a participar con sus experiencias ya en el ejercicio de la profesión docente entonces digamos que son muchas maneras las que podemos empezar a articular y trabajar un poco más movilizar un poco más el tema de la página web también esa es otra esa es otra posibilidad nos toca movilizar un poco más ese asunto porque digamos ese es un nivel de referencia a veces se mueve más la gente por facebook que por las mismas páginas oficiales de la universidad entonces también tenemos que entrar a fortalecer eso y pues efectivamente apoyar los grupos ¿listo? ¿listo? muchísimas gracias muy amables gracias